Bueno, estamos con José Ruiz, hondureño, pelea es el viernes aquí en Miami, en Mikuzuki. ¿Qué impresión quieres dejar en esta pelea? ¿Qué quieres mostrar? Pues antes que nada, darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad que me da la promotora W.R.M.R. Pues quiero dejar un buen sabor de boca en la escorpión. En la primera hicimos un buen trabajo, en esta queremos demostrar más, que estamos aptos para cosas más grandes y pues yo primeramente en esta pelea podamos demostrarlo. Si tú tienes que venderte a ti mismo, si tienes que describirte, ¿qué tipo de boxeador es el escorpión? Pues soy un peleador aguerrido, me gusta pelear, me gusta buscar las peleas, me gusta correr. Gracias a Dios, pues en los últimos meses que hemos estado trabajando aquí con el profe Moro, hemos hecho algunas mejoras en mi boxeo y tú me ha agradecido por eso y me ha ayudado bastante. Pero igual siempre busco la pelea y es lo que van a ver el viernes, buscar la pelea, buscar, no buscar el knockout, pero sí es un buen trabajo para que el knockout llegue pronto. Honduras es un país de fútbol sobre todo. ¿Cómo es que tú te inicias en el mundo este de boxeo? Pues en el fútbol, como es el deporte fuerte de Honduras el fútbol, yo soy malo para el fútbol. Tenía que, intenté muchos deportes, incluso en el fútbol, pero la verdad es que no di bola, como decimos. Y bueno, ya funcionando el boxeo, pues me gustó bastante y dediqué incluso a dejar los estudios para dedicarme al 100 a este deporte. Y pues gracias a Dios nos ha dado resultados, estamos aquí peleando. ¿Dejaste los estudios? Sí, dejé los estudios, pero voy a seguir cualquier rato. En cualquier momento. ¿Cómo fue ese momento cuando entraste por primera vez en un gimnasio y empezaste a intercambiar golpes? ¿Cómo fue eso? Pues más que todo fue porque era la única opción que tenía. Cuando empecé a los 16 años y llegué al boxeo, no tenía ni dónde vivir ni dónde comer, así que me ofrecieron dónde vivir y dónde comer. ¿En el gimnasio? Sí, esa era la única condición que me enfocaba en boxear. ¿Eso fue entre Ucigalpa? Sí, entre Ucigalpa. Entonces, por ser la única opción que tenía, opté por ella. Y pues, ahora el boxeo se volvió mi pasión. Wow, entonces, el boxeo no solamente ha sido un deporte, sino ha sido la salvación de tu vida. La salvación. Creo que, siempre digo que fue el puente que Dios puso en mi vida para no perderme. ¿Cómo fue desde ese momento en que empecé a boxear hasta ese momento? Ahora, ¿cómo tú ves el crecimiento tuyo como boxeador? Pues, ha sido impresionante. La verdad que no pensé llegar hasta acá. Siempre, creo que todo ha sido un propósito de Dios. Ha sido difícil, sí. Muy difícil llegar acá. Pero agradecido con todas las personas que han sido parte del proceso. Y agradecido con las personas que ando trabajando ahorita. El profe Moro, Don William Ramírez, mi manager. Y la promotora de MR, que me está abriendo las puertas acá en los Estados Unidos. Y queremos demostrar que hemos llegado a las grandes ligas. Me imagino que habrá sido bien difícil para ti ese momento en que estabas sin comer, sin un techo. Y de pronto cambiar tu vida y ya verte más encaminado, ¿no? Con una caridad en lo que tienes en la vida. Claro, fue... Incluso antes de llegar acá fue muy difícil. Yo tuve que irme para Nicaragua para poder buscar cómo volver a boxeo. Porque tenía dos años inactivo. Y gracias a Dios me encontré a Pablo Osuna en Nicaragua. Y él fue el que me hizo el contacto para poder llegar acá a este gimnasio. ¿Cuál es tu meta? Si tú haces un ejercicio mental y cierras los ojos tres años adelante, ¿dónde tú te ves? Pues mi primer meta es llegar a este país. Ahora que estoy en este país quiero llegar a Las Vegas, a Nueva York, donde están los grandes eventos, las grandes peleas. Ese es mi meta, mi sueño. Y pues si luché fuerte para poder llegar aquí, pues creo que solo me falta un impulso más para poder llegar hasta allá. ¿A qué boxeador tú imitabas cuando eras niño? ¿A quién te gustaba hacer? ¿A quién admiras ahora? Pues ahora el boxeo actual no admiro a nadie. Pero hablando de los boxeadores ya de antes, Tyson, ya más o menos de la actualidad, Juan Manuel Márquez y Frenmigüe. ¿Qué mensaje tú quieres dar este viernes? ¿Qué tú quieres que la fanática vea en ti este viernes? Pues es todo invitarlos, invitarlos a que lleguen a ver esta pelea. No se van a arrepentir. Igual que la primera fue un evento muy bueno, de buenas peleas. Estas van a haber muy buenas peleas también. Y van a ver un peleador como yo que van a buscar la pelea. Una pelea que no son... No me gusta dar peleas aburridas. Me gusta ser un peleador que a la gente le guste. Oye, campeón, pues nada. Ojalá que nunca más en la vida te veas ni sin techo ni sin comida. ¿Ok? Gracias. Que el boxeo sea la avenida del éxito. Gracias. Gracias. Gracias.